Bueno, hoy día viernes estamos acá a 10 kilómetros de la ciudad de Cazapá. Acá están los chicos, tenemos 4 chicos. Yo les voy a preguntar en guaraní, como te llamas es lo que voy a preguntar. Bayan de Rera. Germán. Germán, Germán. ¿Cuántos años tenés? Boudaña. 9 años. Bayan de Rera. Lili. Lili. Bayan de Rera. Paola. Paola. Boudaño. 7. 7 añitos. 12. 12 añitos. ¿Y? ¿Helena? Oscar. Oscar. ¿Ariel? ¿Cuántos años tiene, Ariel? ¿2 añitos? ¿2? ¿2 añitos? Muy bien. Bueno, ahora esto es para que acá está el negro, como siempre, filmando. Bueno, y le vamos a mandar un saludo, ¿sí? A la tía Edith. Dale. A ver, a ver si con la menito. Chao. Ahí está, ¿viste? Mmm. 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 Ah. Ah. L andas. Ah. Tengo de poder, ah. Ah.